Música Bueno, acá nos encontramos con Samer Realmente Móvil de Comisión Segunda Otra gente más La de ahí trabajando Dos hermanos, uno discapacitado Otro, digamos que Mayor de edad también Aparte una persona Que le gusta andar a la noche Vio a esas chicas medias rápidas de bombacha Entró, le sacó la plata Los golpeó, los ató Los ató seguro, los golpeó no sabemos tanto Pero si ha venido la ambulancia Porque algún problema tienen Se llevó el dinero Se sospecha una persona Una entrada, unos 40 y pico Largo, 50 Que es la autora del hecho Está la policía trabajando Creo que es la tercera vez que le pasa lo mismo A estos hombres que A estos hermanos Que viven en la calle 517 Al 2300 Estamos trabajando cerca de las 4 de la mañana Acá en este lugar Y bueno, realmente hace frío Sinceramente hace frío Estamos trabajando con la gente de Samer Que están viendo ustedes ahí El móvil de la segunda Que es el móvil que está de cuadrícula El 49657 Uno cuantos números 49657 Y un móvil no identificable Justamente a la comisaría Acá estamos En vivo Cerca de las 4 de la mañana Ocurrió esto El hombre estaría acá tirado en el piso En esta calle que 517 Y bueno Estamos trabajando En esta hora Que ustedes están descansando Carlos Alonso de Necochea Está con la primicia Realmente algo Malo Porque Personas grandes Por ahí quieren divertirse Tienen derecho Por supuesto Y que vengan y le hagan esto No es El código Como había antes ¿No? Pero Lamentablemente Un hombre discapacitado El otro un hombre mayor Atados Reducidos Por la señorita Por decirlo así Entre comillas Que vino a hacer sus servicios Y que Terminó robándole a estas dos personas Desde aquí Desde las 4 de la mañana Por aquí Porca Alonso de Necochea Como siempre Trabajando con todos ustedes